¿Qué estás haciendo, Handy? Estoy leyendo ¿Estás leyendo? Sí Ah, guau Qué hija tan estudiosa ¿Puedes levantar tu libro un poquito? Ah, ¿estás leyendo al revés? Guau, a ver A ver, baja tu libro, por favor No A ver, ¿qué estás leyendo? Guau Esa es mi hija tan estudiosa Oh, es chino, con razón